Aunque se había anunciado que esta semana iniciará la fase de esterilización quirúrgica de hipopótamos en Colombia, este proceso no se llevó a cabo. En TV Agro Noticias consultamos con una experta internacional quien asegura que este proceso es poco efectivo si se compara con el costo que representa. Joana Villate tiene la información de esta noticia. Joana, adelante. Joana, adelante. Este es el informe. La esterilización quirúrgica de los hipopótamos en Colombia ha generado posturas opuestas. Aunque esta estrategia tiene el apoyo del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, otros académicos difieren. En el caso de la esterilización quirúrgica, esta acción desde los institutos y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad la respaldamos porque tiene una coherencia con un plan de manejo a largo plazo que es lo que el país debe entender. El reparo es que la esterilización no es una medida de manejo, hace parte de otras medidas de manejo. Las acciones de manejo que se recomiendan son tres. Por un lado, el control letal que la ministra está denominando ahora eutanasia ética. Por otro lado, la traslocación, es decir, tomar los hipopótamos y llevarlos a otra parte fuera del país y el confinamiento. A través de la firma de un convenio se pretende que para finales de este año 20 hipopótamos estén esterilizados y la meta para las vigencias futuras es intervenir a 40 animales anualmente. Pero por sí sola la esterilización no es una vía de manejo, no es costo efectiva, quiere decir que es muy costosa para el impacto que puede tener sobre la reproducción de esta población. La traslocación o envío de hipopótamos a otros países no se descarta y se ha establecido comunicación con las autoridades de México, India y Filipinas para este fin. El protocolo de lo que el Ministerio de Ambiente ha denominado eutanasia ética también está siendo discutido con diferentes sectores. Yo siento que todavía hay como mucho miedo de hablar de control letal en Colombia, es un tema todavía tabú y pues siento yo que tratan como de suavizarlo, haciendo como más énfasis en el hecho de que va a ser un control letal ético. Los hipopótamos son una especie declarada como exótica invasora, tienen características de agresividad y su presencia representa afectaciones en los ecosistemas y riesgos para las comunicaciones que los rodean. La intervención quirúrgica es un procedimiento que conlleva riesgos tanto para el animal como para el personal médico, es costoso y varía dependiendo según el sexo del individuo. Hany, esta es toda la información, regreso con usted al estudio. Gracias por ver el video.